Hola, soy chino del gimnasio, y en las fotos salimos. Esto es un video de fe, acá haces el chido. Sí, en parte. No, para llegar a las ocho, tengo que levantarme a las cinco. Ahí está, no hay... Este es el video. Easy. Sí, 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 sí. Seguí morir. Me han matado. ¿Dónde estás, Cifra? Acá no. No tengo a alguien ahí. Dos, tiene militares de vida. Corra, corra. Al Boba Fett también lo nerfearon, güey. ¿Lo nerfearon? Lo nerfearon. O sea, le quitaron poder. Ah, ¿por qué? Los cohetes. Está bueno, mi Jerry. Que le vaya bien. Ah, voy a ser el emperador viejito, güey. ¿Soy a este Palputín? Al emperador Palputín. Ah, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Ah, ¿cómo los dos sones? Ah, qué buena onda. Ey, dos puntos, dos puntos. Esperen. Vamos por la derecha a los tres, ¿sídate? A ver, cámara. Les digo, vamos por la derecha a los tres y... Y vamos por el centro a los dos. Yo estoy siguiendo, güey. Aquí yo voy detrás de Boba Fett. O sea... Este... Yo soy Leider. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Sí, y Leider está detrás de la piedrita. Y todo, güey. Ahí está, ahí está solo. Bueno, Lu, ¿qué fue? Ah, no, no, no. Ah, cuidado. Y me mató el pinche jam puto, güey. Ah, puta madre. ¿Me mataron? A mí no. Sí, la huya. La huya también acá la venden. No, mames. Me voy a matar. Me voy a matar, güey. Güey, me mataron, güey. ¡No! ¡Ah! Los chingados. Los chingados. Ya, los tres. No, mames. No, vatos. Ya, por qué. Deja, me voy a matar a esos lados, güey. Es de los tres, ¿no? La dan la huya en 150 dólares, creo. 200. Lamentada huya. Una, una consolilla pedorra de androide, güey. Que se llama huya. Me está preguntando un chavo que está en el stream. Ah, ya, ya. Sí, pero, pues. Ahí está la pincheza campera. La pincheza campera. ¿Cómo? Esa madre le iban a clicar en bancarrota, ¿no? No sé. La compró, la compró Hugo, creo. Ajá. Pinche, en cadena. Ah, güey. Ah, güey, güey. ¡Ulerísimo! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, pinche Han Solo! Era para Android. Sí, era para Android. Pero, ¿qué? Pero, ¿cómo se pone que era? O sea, no entiendo. ¿Es una consola? ¿Una consola de videojuegos? Una consola de videojuegos, pero de... Podías, este... ¡Ay, güey! Así como lo hay muchas, ¿no? Sí. Exacto. Podías, este... Usarla para streamear películas de Netflix y... Todas esas huevadas. Y también jugaba a jueguillos. ¡Ándale! ¡A huevo! ¿Cuándo qué? ¿Cuánto tienes de velocidad de subida? Tengo... De subida... Creo que... 10. Y de bajada... 65, 70. Pero, pinche internet ya se puso caro, güey. Voy a... Ahorita pago 70 dólares al mes. Antes pagaba 50, porque estaba en oferta. ¡A la madre! Pero me cobran 10 bolas que del Wi-Fi y que 10 bolas de la renta del router. O sea, lo que voy a hacer es comprarme un router. Yo, a mío, y... Sí, te cobran 10 bolas la renta del router. No, es una mierda. Ya lo... Por eso no lo... No me gusta me... Me... Las... Me lo... De repente me... Me tira el... El internet. Lo... Lo tira. Como es... Ya tengo como 2 años con él. Es un Netgear de esos pinches... Chafillas de 20 dólares. Y... Me dijeron de uno. Pero, pues... No quiero gastarme más de 100 dólares. Pero uno bueno, pues. ¡Órale, osito chay! Que te vaya bien. ¡Shit! Solo tiene 4 vidas. Solo tiene 4 vidas. Sí, un juego de... Un juego de 50 gigabytes... Me lo baja como en... Como en 2 horas. 2 horas, 2 horas y media. 1,542. ¡Sí! ¡Muy! Pero 70 dólares que no es un chingo, ¿eh? Un chingo. ¿Cuánto? Que no es un chingo 70 dólares. ¡Oh, sí! Barato, barato no es. Que digamos... ¡Puta! ¡Qué barato, ¿no? ¡No! ¡Es sacadísimo, ¿no? ¡Ah! Fíjate. Si viviera en San Francisco... Si viviera en San Francisco... Podría tener un gigabyte de Google... Por 100 dólares al mes. ¡Sí! ¿Un gigabyte? Un gigabyte, un gigabyte, compa... Un gigabyte, con G de gigabyte. ¡No mames! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Sí! ¿Te imaginas, güey? ¿Un gigabyte? ¡Ajá! ¡Oh! ¡No tienes seis! ¡No tienes seis! ¡No tienes seis! ¡Ya está por el medio! ¡Por ahí está la garacita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a sacar un vital! ¡Shit! ¡Vamos a ver ella! ¡Ajá! ¡Ya te dije! ¡Vamos a sacar un vital! ¡Se acabó el tiempo! Y Google, te voy a decir, Google en San Francisco, donde están, si tú pagas 350 dólares por la instalación, te dan internet de, creo que de 20 o 30 megabytes, pero ya es solo un pago de instalación de 350 dólares y ya. ¡No más vuelves a pagar ninguna otra vez al mes, ni nada, güey! ¡Que es el más básico que tienen ellos, güey! ¡Voy está chingoncísimo ese, güey! ¡Chingoncísimo lo que le sigue! ¡Ajá te voy a pagar, chingoncísimo, güey, ya! ¡Dregrante para toda tu vida! ¡No, mami! ¡Y de Google! ¡Exacto, güey! ¡No! ¡Te juntas con 10 compas, güey! ¡No, mami! ¡Ya, güey! ¡Chao! ¡Puta de volarme a matarse, güey! ¡A lo que pago cada mes! ¡¿Tú cuánto pagas? ¡Andale! ¡Voy a dar! ¡Este, ¿cuánto pagamos? ¡Muy bien! ¡Puta de volarme a matarse, güey! ¡No entrelazo! ¿Cuánto pagamos? ¡Eh! Nada, ni, ni, ni... ¡Paga! ¡Paga más, pues! ¡¿Qué que es uno? ¡Ay! Yo pago hasta $600 pesos, que son como... $40,000, $40,000 No, yo pago como unos $500,000 o menos, porque está menos Ah, pero yo estoy porque... ¡Ah, no, tú también tenemos $500,000, ¿verdad? Yo tengo 20 megas Bueno, según 20 No, y este Y la verdad que estamos aquí Estamos atrasados En cuestión de velocidad del internet Porque deberíamos estar a la altura de Japón O de Corea del Sur Que tienen un internet más rápido Pero las pinches compañías de cables Son bien corruptas Acaba de salir una nueva ley De la FCC De la FCC Que es como la Secretaría de Comunicaciones Exteriores de México ¿Has de cuenta? La misma Que clasifican las compañías Que si por decir Decían que para decir internet rápido O DSL Ellos solo requerían Darle a la gente 10 megabytes de velocidad al mes Y llamarle al servicio Y llamarle al servicio Internet rápido ¿Ok? Ahora las reglas cambiaron Y si quieres anunciar internet rápido DSL Tienes que ofrecer mínimo 50 megabytes Así que se cagaron Así que se cagaron pues Porque Este La bronca era Que no querían pagar En En poner cable de fibra óptica No querían pagar En 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 este En invertir más Para darle más velocidad a la gente Y ahora el gobierno Y ahora el gobierno Las obligó ¿Dónde estás güey? Ah ya te vi Aquí Y este Y Hay un programa del gobierno Que te da internet De bajo De bajo Internet de bajos recursos Te mataron Te dan internet de bajos recursos Para la gente que no tiene mucho dinero Como por 10 dólares al mes Y Y este Y mucha gente no sabía Porque Las compañías No lo anunciaban Y Y por decir Entrabas al Al website De las compañías Y Y estaba bien escondidote Que tenías que hacer Para agarrar ese internet barato Así que ahora Tienen que promocionar Más Decir Oh si tú ganas Menos de 12 mil dólares 13 mil dólares al año Calificas para internet De 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 bajos recursos del gobierno Pagas 10, 15 dólares Y te dan una conexión De 20 20, 30 megabytes Lo básico pues Ajá No mames Ajá Y Ajá Y este Y Y la Esa La FCC Las 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 está obligando A que promocionen Más servicio Damos un segundo ¿Cuánto? ¿Cuánto es el salario Anual Para recursos bajos? Este Ay wey Ay wey Ya me Que he trabado aquí Ah Para hacerle bajos recursos Como 16 mil dólares Anuales Anuales Sí Sí Anuales ¿Eso como cuántos son mensuales? Como 1200 O sea que si ganas 12 mil pesos al mes No Como 15 mil pesos al mes ¿Cierto? Ajá Tienes ganas menos de De pesca Depende del estado Hay en algunos estados Que es más Y otro que es menos Pero en California Si ganas menos de De Creo que De 13 14 mil dólares Ya eres Pues ya eres Pinche pobre Ya eres de bajos recursos Wey Ya eres este Ya eres pobretón Pues Y calificas para muchos programas Del gobierno De De estampillas Y de mamá y media Pues Aquí la cuestión Como les había dicho El pedo es las rentas Que todo está bien carísimo Es Es la bronca Aquí en California En Los Ángeles Ay wey Si está muy bonito La verdad que si No tenemos que ir para nada Ah Mucho pinche frío No me gusta Pinche frío de allá Pero ¿Aquivo? Una vez si ¿No te gustó? No Pinche frío Y eso Pues estaba chavo En aquel entonces Este Y luego Donde fui Era Montreal Todo Puro pinche Francés Allá Si todo está En francés Y si no hablas francés Hasta Te miraba Te miraba en la caja Ay este wey Que pedo Oh shit ¿Neta? Si En Montreal En Montreal Si Puro francés Es allá Lo que si Que si tienes estudios Y hablas inglés Te dan chance Para emigrar fácilmente No te piden Tanta pendejada Como aquí En Estados Unidos Pero que tengas estudios Y que hables inglés Después Es muy cabrón Ah pues la verdad No Ahorita no tengo idea Pero me imagino Que Si puedes Si puedes Demostro No 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 Ya residente Pero Pero si no Si no Tienes Ya ves que te piden Que Pruebas de que no te vas a quedar aquí La chingada De Acá me entiendes Entonces yo creo que De ahí Ay pinche Luke Skywalker ¿Cuántas? Ay wey Caí en la mera La mera La mera bomba La mera bomba Ah Acá está Luke No mames Me chingaron wey No mames ¿Por qué? Un inflador Un inflador térmico No mames Si wey No mames No mames Ahí está No es cierto, que mentira wey Voy a guardar esto Yo lo voy a encarnar wey Pero que wey, que Yo le metí el sablazo Que mentira Me voy a hacer vuelta aquí Wey, estoy llegando El golazo este Ah no, soy chico de este Eso es wey, nomás se pueden acampear wey Cuando está el fondo, ¿no? El chico de este ¿Qué tal? ¿Quién lo chingó? Yo estaba, estaba, estaba peleando con, 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 con mi hijo, güey. ¿Tienes hijos? Con Skywalker, güey. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Estoy siendo que estaba peleando con mi hijo Skywalker, güey. ¿Qué sé, güey? Lo estaba sableando, el hijo de puta, güey. Dile algo, Gerardo. No va. No va.